No solo han mostrado indiferencia para poder reestructurar la infraestructura dañada por los sismos, sino que además han hecho de estas casas un peligro para los transeúntes, esto al acordonarlas con cintas de prevención e incluso con colocar maderas para apuntalar los inmuebles. Pues yo pienso que el gobierno debería de hacer algo, porque son un peligro para nosotros como peatones que somos, y cómo permiten, mire, que ahí, por ejemplo, el dueño de esta casa esté ocupando la banqueta donde tenemos que pasar nosotros, en lugar de que obliguen a los propietarios a componer sus fachadas. Porque la verdad, si uno se tiene que bajar a la calle a donde pasan los coches, porque las banquetas están como esta que está aquí enfrente de nosotros, que está obstruyendo la banqueta. Entonces yo pienso que sí les debe de exigir a los propietarios que compongan todas sus fachadas, porque ya después del niño ahogado quieren tapar el pozo. Así se ha mostrado el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el gobierno del estado para atender estos inmuebles dañados en Oaxaca, que llevan más de una década en mal estado, pero que se han agudizado con los sismos registrados en los últimos meses del 2017 y en estos del 2018. Sí, de hecho, por todo el centro histórico hay inmuebles de adobe que ya hasta tienen el sello, la cinta amarilla de clausura, pero ya tienen mucho rato que están así, pues yo creo que nadie les hace caso, no sé si los dueños o el mismo gobierno. Y es que a casi un año de que se suscitaron los sismos en Oaxaca, que colapsaron varias regiones en la entidad, aún la infraestructura de estos inmuebles sigue en la incertidumbre. Según el INAH, en el estado hay alrededor de 600 inmuebles con deterioros en diversos niveles, además de 12 zonas arqueológicas e incontables daños en bienes inmuebles. El patrimonio está fechado entre los siglos XVI y XIX y se recupera con la ejecución del Plan Maestro, enfocándose en el aseguramiento de los recursos financieros para dar certeza y celeridad a esta labor en el estado. Sin embargo, en lo que las autoridades gestionan recursos financieros para reparar o demoler todos estos inmuebles dañados, la ciudadanía sigue corriendo peligro, pues es evidente la indiferencia para subsanar esta problemática. Sí, ya lleva mucho tiempo que está con las tablas y todo eso, pero aún así es un riesgo. Más cuando viene rápido o viene gente de ese lado y de este lado, pues nos hacemos bolas y tenemos que pisar la carretera, entonces sí está muy peligroso el tránsito de este lado. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!